Bienvenidas y bienvenidos a Sales Machine, el podcast donde rompemos con los mitos de las ventas y el marketing y te enseñamos a ser un vendedor y marketer del siglo XXI. Con vosotros, Daniel Roncelos y, el que os habla, Luis Juan. Bueno, buenas noches, Daniel, y buenas noches, Manolo, nuestro invitado de esta noche. ¿Qué tal todo? ¿Cómo estáis? Manolo, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches a los dos, Daniel y Luis. Encantado de estar aquí con vosotros, un placer. Pues nada, oye, encantado, Manolo. Hemos tenido que cambiar de fecha, sí, por temas a todos míos. Pero bueno, al final lo hemos conseguido, Luis, a tener a Manolo. Ahora ya contaremos un poco más quién es Manolo. Y nada, Luis, vamos a primero contar el tema de nuestro patrocinador, Summa CRM, que es el patrocinador de podcast Sales Machine, y bueno, que tenéis ahí 30 días gratis. Luis, ¿has visto alguna cosa más en todo tiempo de ver algo nuevo del Summa CRM, o no? No, esta semana no. Lo que pasa es que cada vez oigo más gente que utiliza Summa CRM, pero algo debe ser. Ok, ok. ¿Y tú, Manolo, te suena, no? Sí, 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 me suena mucho. Y aparte, a Tony le sigo mucho en LinkedIn. Hace el tío, la verdad es que mola, los scripts que hace me encantan, con lo cual es un tío que le da mucha cañada. Él me contactó hace tiempo, y bueno, lo que pasa es que yo voy con otro CRM, que lógicamente, pues, son conocidos, ¿no? No voy a decir que no, pero, vamos, sí he oído hablar bastante bien de Summa CRM, con lo cual, pero, vamos, no he podido entrar en detalle, pero he oído hablar bien de él, que eso, de momento, ya es importante. Muy importante. Oye, yo tengo algo que decir esta noche, y es importante. A todos los que habéis puesto un like en iTunes, muchas gracias. Lo que pasa es que para enviaros el libro, no tengo forma de saber quién sois. Por favor, por favor, por favor, enviarme un email a luis.agilesales.pro, luis.agilesales.pro, enviarme un email que os pueda enviar el libro. Muchísimas gracias, porque no tengo forma, no sé quién, no puedo contactaros. Sí, sí. Yo, alguno ha contactado conmigo, yo creo, no sé si tres o cuatro personas, y se los he enviado. O sea, que hay alguno que sí que ha ido directamente, y nada, hay gente encantada. Si es por Spreaker o por iVoox, puedo poner un mensaje, etcétera, pero por iTunes no me deja. No te deja, ¿no? No, no. Ya sabes cómo es Apple, ya sabes. Sí, cerradito, cerradito. Cerradito, cerradito. Sólido, pero cerradito. Exactamente. Y agradecido por los likes, por los comentarios, por las valoraciones cinco estrellas. Por favor, seguid así, que nos dais fuerza, nos dais energía, energía positiva. Exacto, exactamente. Luis, y por fin tenemos otro invitado, que llevamos una temporada así un poco tiesos, ¿no? Por decirlo así, pero bueno, oye, que queremos retomar otra vez los invitados. Y hoy tenemos a Manolo Vidal, como he dicho, que por fin hemos quedado con Manolo, y encantado que estés con nosotros. Y bueno, vamos a contar la gente que no sepa quién es Manolo Vidal. Bueno, Manolo es un consultor de ventas y formador de equipos comerciales. Actualmente es director comercial en Execute Social Selling. Bueno, tiene una experiencia de 17 años en puestos de ventas, o sea que ahí tela. 10 años en empresas multinacionales con diferentes roles de ventas, en Nokia, TomTom, Handsome, Mobile. Y certificado por LinkedIn Sales Solutions, co-creador de LinkedIn Podcast, que también tiene un podcast, Manolo. Y todas las semanas se escribe sobre ventas, evidentemente, en LinkedIn Pulse, en linkedin.com, in Manolo, barra, in, barra, Manolo Vidal, y en su blog, manolovidal.com. Esto lo pondremos en las notas, ¿eh? Lo tendréis. Exactamente. Muchas gracias. Sí, sí, exactamente. Lo pondremos. Y Luis, un certificado en Sales Solutions, que yo no sé cuántos hay en España. Yo creo que tiene que haber, no muchos, ¿no? ¿Cuántos hay en el mundo? Que hay muy pocos. En el mundo hay, según los últimos datos de enero, que tuvimos que hacer la actualización de la certificación para 2017, hay alrededor de 300 personas. Las certificaciones principalmente están certificadas sobre todo a la parte de solo tres consultoras de ventas, y una de ellas, lógicamente, es la empresa que has mencionado, que es Execus. A nivel de España, solo las personas de Execus son las que estamos certificados, y lo que implica es que, bueno, que tenemos la validación y aprobación con el sello oficial de LinkedIn, que podemos dar la parte de consultoría, podemos dar la parte de formación, y sobre todo es que tenemos, bueno, tenemos un grupo dentro de LinkedIn, es un grupo privado, donde al fin y al cabo, pues, bueno, es una forma de comunicación constante con LinkedIn, pues, de cualquier duda que tengamos, cualquier nuevo update que sale, con lo cual estamos en perfecta sintonía con ellos, ¿vale?, teniendo y recibiendo feedback, y con lo cual, si tenemos cualquier duda, pues, lógicamente, tenemos soporte ahí, ¿vale?, que eso creo yo que es, creo que aporta un valor considerable. Pues, perfecto. Entonces, oyentes, atención, que lo que viene va a ser muy bueno, ¿eh?, Luis, para ventas, certificado, de los poquitos que hay en el mundo, tenemos la suerte de llamándolo aquí al lado, y nos voy a explicar en unas cinco preguntas, un poco, pues, bueno, el desarrollo del programa. Vamos a empezar, Manolo, si te parece. Bueno, vamos a empezar por una cosa que a todos los vendedores, gente de ventas, les interesa. O sea, ¿realmente se puede conseguir leads en LinkedIn? Manolo, tu experiencia, tú formas de empresa, también estás ahí con vendedores. Hay gente muy incrédula todavía en este tema, ¿no? Yo me los encuentro también, o simplemente no sabe hacerlo, ¿no? ¿Qué podrías decir en eso, Manolo? Yo, antes de responder a esta pregunta, ¿vale?, lo que me gustaría ver es un poco es analizar el por qué necesitamos hacer uso de esta red para llegar a nuestro cliente. Y la pregunta que siempre me hago es, bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido en un proceso de compra? Lógicamente, la red de Internet ha permitido dar mayor poder a los compradores, porque tienen acceso de forma mucho más rápida a la información. Hay un cambio en las prácticas que requiere, pues, nuevas formas de acercarnos a nuestro cliente. Y, según los datos, tenemos unos datos de CEF, de Marketing Insights, del 2015. Por supuesto, son datos globales, no asociados a una región específica, pero menciona una parte muy importante. Y es, uno, el 57% en un proceso de compra se ha realizado ya sin el mero contacto con el vendedor. Dos, lo que voy a decir, esto va a sonar fuerte, y es que el 97% de las llamadas frías son inefectivas. Y que conste que yo soy un fiel seguidor de las llamadas. Pero, lógicamente, yo añadiría aquí que son efectivas, porque creo que los vendedores no tienen bien orquestado una narrativa para pasar los diferentes filtros de personas por los cuales te vas a llevar antes de llegar a tu buyer persona. Además, hay una media de cinco personas involucradas en un proceso de compra. Antes pasamos de un decisor, ahora pasamos a varios decisores, con lo cual la capacidad influenciada debe ser máxima. Y, por último, el 75% de las compras B2B está influenciado por lo social. Entonces, si volvemos a tu pregunta, ¿se pueden conseguir leads por LinkedIn? En fin, mi respuesta es sí, pero debes saber que es un proceso, primero, que requiere de tener una estrategia que no mucha gente la tiene. Segundo, creo que requiere cierto tiempo. No se consiguen las cosas inmediatas. Y, tercero, debes de tener una metodología que te permita aplicarla de forma constante con el objetivo de ir creciendo. Al fin y al cabo, se trata un poco de identificar cómo te acercas a ese cliente y qué técnicas y tácticas vas a poner en marcha con el objetivo de que surja en efecto y que puedas un poco pasar de una relación, yo lo diría, de online, de empezar a través de internet, a una reunión offline. Conocer a la persona, o tener un Skype, o tener un Hangouts. Esa es la idea. Ok. Mira, me ha llamado la atención, Manolo, también, Luis, el tema de las llamadas en frío, ¿no? Sí. Que yo, por ejemplo, es uno de los problemas más grandes que tienen los vendedores, ¿no? Sí. Además, las llamadas en frío, supongo que las estadísticas, porque las llamadas en frío es un mundo, ¿no? Porque hay llamadas frías, templadas, esto, ¿no? Sí, el máximo extremo es ese, pues, ya de coger aquí y llamar lo que es a la bestia, ¿no? Por decir así, ¿no? Que lo hemos hecho todos y, oye, pues, esto ha sido así. Pero sí que me llama la atención el dato, ¿no? Porque hay mucha gente que utiliza llamadas en frío. Yo creo que, Manolo, con la llegada de LinkedIn, las llamadas en frío ya no son tanto, ¿no? O sea, ya incluso tenemos el dato que yo me acuerdo, yo he visto a gente vendiendo con páginas amarillas, ¿no? O sea, que esto... Está duela. Y yo también lo he visto, y yo también lo he visto, y me parece, oye, muy respetable. Si te funciona, pues... No, yo creo que ya no, porque a LinkedIn yo creo que esto ya no existe, ¿no? Gracias a LinkedIn, o sea, que esto ya ha pasado. El otro día, Aaron Ross, en la videoconferencia que hicimos, que estaba, por cierto, tu socio, Enric, dijo una cosa que es que, bueno, en el momento en que el email no te funcione y no te conteste con LinkedIn, coge el teléfono. Claro, claro. Coge el teléfono. Yo sigo haciendo llamadas en frío y aparte es que lo defiendo, o sea, leo también muchas cosas de que si las llamadas no funcionan, a ver, no son efectivas como he mencionado antes, pero yo creo que el teléfono sigue siendo una parte vital de la venta. Lo que pasa es que, bueno, pues las personas, no sé, muchas veces se lo toman, o el vendedor se lo toma a modo personal si te rechazan. Tienes que dar cuenta que no te están rechazando a ti como persona, te están rechazando a tu servicio, pues porque no lo necesitan, o porque no hay abierto un proceso de compra, o por otra serie de motivos, pero a ti personalmente no te están rechazando, que eso es lo que la mayoría de los vendedores se creen. Sí, y yo creo que también el tema de LinkedIn es también, bueno, si has hecho una llamada en frío, lo has conocido en un evento, es que te vean, ¿no? O sea, yo muchas veces hay gente que a un juego no me compra, pero inmediatamente, aunque me compre o no me compre, le hago un contacto en LinkedIn, ¿no? Y luego ya me empiezo a ver, o sea, yo ya le sueno, ¿no? Por decirlo así, a lo mejor ahora no me comprará, pero a lo mejor entre los tiempos sí que me comprará, ¿no? Y entonces ya creas un decir, oye, esta persona pues está pendiente a ti, le veo por aquí, le veo por allí, entonces, porque yo no sé si Manuel está de acuerdo, por lo menos cuando hablo con vendedores, en diferentes consultorías, mentorías, yo les recomiendo que publique, ¿no? Porque a mí publicar, me surgen muchas oportunidades de gente, ¿no? No solo una persona que te haga un like o te diga o te conecte o me gustó tu historia o te haga un comentario, ahí se genera un montón de oportunidades, ¿no, Manolo? O sea, yo creo que en ese sentido, y también la gente, ojo todos los vendedores, tienen muchos problemas, ¿no? En el momento de publicar, no te digo ya de curar contenido, incluso publicar contenido propio, ¿no? Eso es un paso ya, por lo menos que he visto, que yo creo que es importante, LinkedIn Pulse nos da esta oportunidad, ya hablaremos luego de LinkedIn Pulse, pero no se me ha doliado, quizás también, como tú dices, ¿no? La estrategia a lo mejor no la tienen muy bien, yo creo que esto es muy nuevo también para todos, eso también es verdad, ¿no? Pero bueno, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo hay una cosa importante y es que nadie nos ha enseñado a vender en redes sociales. Exactamente. El comercial, profesión que yo adoro, bueno, pues tiene muchos miedos. Yo los he tenido personalmente y lo digo abiertamente y no tengo ningún problema y uno de ellos, como hemos mencionado antes, es el sentimiento de rechazo. Exactamente. Pero, es cierto, te rechazan por una propuesta que no se amolda a ese proceso de compra. No está interesado X motivos, ¿vale? Que no eres tú personalmente y, sobre todo, es que si no sabes hacer esa presentación que tienes que hacer a diferentes personas, yo, por ejemplo, hablo con mucha gente, yo hablo inglés perfectamente, hablo con mucha gente dentro de USA, en Australia, en Inglaterra, ¿vale? Donde son verdaderos especialistas en ventas y lo que dan es, bueno, te dan una cierta ventaja e intento aprender de ellos. De todas formas, volviendo a tu pregunta, yo lo que diría es un poco, o sea, ¿cuáles son los problemas que se encuentran hoy en día los vendedores en la parte de esos selling? Esa es la segunda parte de la pregunta. Yo identificaría cuatro, ¿vale? O sea, uno de ellos es, creo que, o yo por lo menos también me encuentro, lo primero es que no tienen una narrativa bien trabajada, ¿vale? O sea, prepárate bien unos scripts de venta para conectar con personas, prueba cuál te funciona, cuál no, cómo puedes mejorarlo y seguir probando. Luego, otra opción que veo es que hay gente muy obsesionada con la parte del perfil en modo currículum. O sea, los perfiles son perfiles fríos, no dicen nada. Una persona de compras que mira tu currículum, le da igual si vendiste 5, si vendiste 10 o si vendiste 100. Lo que quiere saber es, de forma clara, concisa y detallada, cómo le puedes ayudar, cómo le puedes solucionar su problema. Y aquí, pues ya entrando de lleno, o sea, tienes, hay dos líneas en el headline de tu perfil que son clave para el vendedor y tiene que cambiar el chip y olvidarnos de que LinkedIn es un mero UCV y planteate, pues, cómo puedes ayudar a tu cliente. Lo que decías antes es importante lo de, hay un tremendo miedo a escribir en la parte de LinkedIn Pulse. Entonces, tú, Luis, escribes, tú, Daniel, escribes, yo escribo desde el año 2015 y os digo, y además lo digo de todo corazón, a mí me ha permitido mejorar mucho mi técnica, o sea, mejorar mis conocimientos, me reto a mí mismo y, sobre todo, lo importante es que estás generando confianza en tu cliente porque te va a leer y va a ver que percibe un valor de lo que estás escribiendo. Lo mismo yo no soy un killer escribiendo, pero me preocupo por mejorar todas las semanas y luego también, oye, que hacer todo esto, todo escribir y hacer un podcast como lo hacéis vosotros y lo hago yo, hay un esfuerzo de trabajo detrás monumental que no mucha gente se da cuenta pero que eso, insisto, te permite, pues bueno, mejorar de forma, pues, mucho más tu speech y, al fin y al cabo, escribes, y yo lo digo así de claro, escribes por algo porque quieres tener una comunicación en el otro lado con personas, pues bueno, que te digan algo, que te rolen contigo y que genere una conversación. Por último, diría que, bueno, otro de los errores más comunes y este, yo creo que lo habéis comentado también vosotros bastante en vuestro podcast, es conectar con personas sin antes ver su perfil, sin analizar qué es lo que ha hecho y conectar con ellos y a los 10 minutos ya le estás enviando un documento a la otra persona sin saber nada de ella, esto es un... ya se sigue haciendo y que creo que, además, aquí veo un doble error un doble error, primero porque, al fin y al cabo, el daño, o sea, el daño nos lo estamos haciendo a nosotros mismos pero, sobre todo, estamos haciendo un daño tremendo a la imagen de la empresa y la dirección de la empresa desconoce de todo este proceso de actuación. Exactamente, es una de las cosas... perdona, Luis, no sé si tienes algo que apuntar, Luis. Bueno, aquí hay muchas cosas, esos miedos... has dicho una cosa que es frase de Twitter, de estas lapidarias de... nadie nos ha enseñado a vender en redes sociales, ¿eh? Esa es tremenda, ¿eh? Esa, creo, no sé si la voy a utilizar cuando redacte la promoción de este podcast, pero esa es tremenda. Es que es la verdad, Luis. A mí nadie me ha enseñado y a vosotros creo que tampoco. Nadie nos ha enseñado esto, por lo cual es un proceso nuevo y que estamos todos aprendiendo. Sí, sí, sí. Lo que decía Manolo me ha dado la atención, ¿no? Que las empresas no saben lo que hacen sus vendedores, ¿no? Yo no sé si, Manolo o Luis, quizá la estrategia tiene que partir desde arriba y luego ir hacia ajo, porque a veces los vendedores que me encuentro, yo también, y cada uno hace un poco su lucha por su cuenta, ¿no? Y a lo mejor no hay esa alineación, por decirlo así, entre marketing y ventas, lo que hemos hablado mucho con Luis, ¿no? No hay esa alineación, ¿no? De decir, oye, desde marketing sale un contenido y a lo mejor luego ya llega a ventas y ahí vamos todos en equipo, ¿no? A lo mejor también ese puede ser el fallo, ¿no? No, Manolo, no sé si te has encontrado tu caso en este sentido. Yo estoy, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Daniel, y además desde aquí, pues lo digo, oye, si tú no te gusta escribir o no te ves capacitado para escribir, no ves un poco, o ves, al fin y al cabo, oye, si tienes en tu empresa, si es grande y tienes un departamento de marketing porque las empresas pequeñas no lo tienen, oye, habla con ellos que te, pues no sé, que te ayuden a generar un documento PDF, un caso de éxito, algo que te sirva como punta de lanza para tú generar una conversación con tus clientes y no hay mejor acción que tú utilices, pues ese documento, ¿vale? Pues para decir, oye, me presento, soy fulano, hemos hecho A, B, C y D con esta empresa, ¿vale? Y hemos incrementado el volumen de negocio en un X por ciento y hemos hecho JKL. Oye, ¿estarías interesado que nos viéramos y que te diera más detalles de cómo lo hemos hecho? Al fin y al cabo, no estás vendiendo nada, pero estás interactuando con la otra persona para que te genere, ¿vale? Poder tener una reunión y a partir de ahí que tú puedas, pues bueno, explorar si hay una oportunidad o no hay una oportunidad. Pero ese miedo te lo quitas, apóyate en marketing y que te ayude a generar algo. Sí, eso Luis es una asignatura pendiente, ¿no? Entre marketing y ventas. Bueno, es mi eterna lucha. Es mi eterna lucha en muchas empresas que trabajen coordinados, que no se peleen, que esos leads que llegan de un sitio sean bien tratados por el equipo comercial, en fin. Es una eterna lucha que no sé si conseguiré algún día. En algunas compañías la verdad es que el tema está funcionando muy bien y en otras compañías sigue habiendo una batalla. Yo tampoco entiendo muy bien. Las compañías que funcionan muy bien eso son las compañías que no son bicefalias, ¿eh? En el que marketing y ventas tienen el mismo jefe. Claro, y otra cosa que ya añadirías, que yo desde luego lo que haría es, a nivel de management, lo que tendrían que hacer es ponerle a marketing un objetivo en ventas. Uf, estás tocando ahí. Claro, sí, sí. Claro, pero es que debería... ¡Hala, hala! Lo que ha dicho, hala, hala. Ya, ya, pero es la realidad. Si tuvieron objetivos... Sí, sí, pero si no puedo estar más de acuerdo. Se implicarían mucho más, ¿vale? Y habría... O sea, yo lo que veo es que cuanto más grande es la empresa, más separado está marketing y ventas. Teo, sí, es verdad. Y cuanto más pequeña es la empresa, no hay departamento de marketing, con lo cual el de ventas tiene que hacer muchas más cosas y no tiene bien definido porque está en 50 frentes. Entonces, volviendo a la pregunta, yo creo que si hubiera un objetivo alineado, ¿vale? Pues, bueno, pues se pone a hacer muchas cosas. Yo creo que ahora, y además yo estoy viéndolo mucho en la parte... No sé si vosotros dos os encontráis, pero me estoy viendo ya en empresas, ¿vale? Que tienen una... Bueno, como una persona, como dijéramos, un inside sales, ¿vale? Una persona, al fin y al cabo, que trabaja muy coordinado con marketing, que es el que se encarga un poco de rastrear un poco o de observar, escuchar qué es lo que está ocurriendo en la red como forma de generar oportunidades y luego va la parte comercial a tener la visita y a explorar más en detalle cómo poder ayudar a ese cliente, ¿no? No sé si lo estáis viendo vosotros en vuestras reuniones con clientes. A lo mejor es el inside sale o un business development, a lo mejor puede ser también, ¿no? Bueno, a ver, a veces es un generador de leads que muchas compañías se ponen delante justo del comercial comercial, que es el que va a ir a cerrar la venta, o para que genere oportunidades, o para que haga llamadas a puerta fría. Es el prospectador. ¿Sabéis cómo le llamaba un comercial de Oracle a este tipo de perfiles? Me acuerdo toda la vida, le llamaba Perros Truferos. Perdonadlas, pero yo creo que me acordaré toda la vida. El equipo comercial de Oracle, para los que nos holgáis desde Latinoamérica, Oracle para los que estemos en España, realmente tenía una serie de prospectadores que lo único que hacían era abrir puertas, ¿vale? De la forma que fuera. Y luego venía el comercial senior, etcétera, y cerraba la oportunidad, presentaba el producto, hacía la preventa, lo que fuera. Sí, sí, sí. Sí, sí. De hecho, yo creo que Oracle, esa metodología del inside sale, inventaron ellos, yo creo, por lo que estuve leyendo una vez. Un libro, no sé dónde lo vi, pero bueno. Pero este no es un inside sales, este es un abridor de puertas como el que se habla en Predictable Revenue. Creo que soy disléxico a Corrales. El SDR. El SDR, exacto, gracias. Sí, sí, correcto. Pero este SDR que mencionas tú, Manolo, es más sofisticado, es incluso, hace prospección en redes sociales e intenta captar clientes a través de ahí. Qué bueno, ¿no? No me he encontrado, creo, de momento, ese es otro nivel, ¿eh? O sea, no, no. Aquí, hombre, yo en los podcasts que escucho en la parte de Estados Unidos, sí hablan mucho de este tipo de perfil, ¿vale? Sí, sí, sí. Lo empiezan a mencionar, con lo cual, a ver, tarde o temprano, eso es lógico, que ese perfil tiene que llegar aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, yo he visto en algunas empresas, lo tienen, no está muy bien definido el perfil, sinceramente, pero bueno, yo creo que es un poco un salto cualitativo en la parte de marketing, pero yo creo que es una persona que, sobre todo, de mucho apoyo y de refuerzo a la parte de ventas, ¿vale? Porque hay muchos de la fuerza comercial, pues bueno, que no tienen, lógicamente, tienen un nivel de visitas muy altas, ¿vale? Un nivel de interacción con el cliente alto y lo mismo, no tienen esa capacidad, ¿vale? De buscar y de rastrear un poco la parte de, pues un poco de prospección, ¿no? Y en ese caso yo creo que este perfil les puede ayudar bastante. Sí, además es un perfil, ya como has dicho, mandarlo más digital, ¿no? De hecho... Totalmente. Hay herramientas de prospección online inimaginables, cada vez más. Yo conozco, si queréis algún día, yo conozco aún un perfil, además muy majo y muy inteligente, que se dedica a hacer esto en una empresa. Les llaman sales hackers en esta compañía. Claro, sería un poco por ahí. Pero bueno, es una compañía muy, muy digital, es decir, no me veo a alguien llamado sales hacker en una compañía tradicional, ¿eh? No, 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 pero serían herramientas digitales por todas partes, la no sé qué, la no sé cuánto, y que cada día sale una distinta. Yo tengo un... Vamos, yo no sé, se estará moviendo en Estados Unidos una cantidad de pastizal en ese sector tremenda. Pero bueno. Bueno, pues muy bien. Pasamos ya, Manolo, hemos hablado ya de los problemas, de los vendedores, vamos a pasar a la tercera parte. Bueno, aquí nos escuchan vendedores, gente que quieren sacar algo de aquí, de este podcast, Manolo. Dos tips que pueden aplicar mañana mismo para mejorar su social selling en LinkedIn. ¿Qué les dirías a los oyentes para, rápidamente, estar un poco perdidos, dinos dos tips así que se puedan aplicar más rápido? Menuda moto ha pasado. Yo creía que como ha pasado la moto, a ver si me va a vender esta la moto, a ver qué me dicen. He pasado a mi moto, ha pasado. Hoy tengo a los niños abajo, mi mujer está un poco mala, entonces me ha tocado aquí la habitación de... Pero bueno. Cosas de la grabación. La grabación. Exactamente, no pasa nada. Bueno, los tips que yo diría es, el primero que daría y es uno simple y que se va a entender es primero que mires tu SSI, ¿vale? Entrando en linkedin.com barra 6 barra SSI, miras tu métrica y analizas un poco, pues bueno, tienes por lo menos para saber cómo lo estás haciendo. El SSI analiza cuatro índices, la marca personal, cómo buscas a personas adecuadas, cómo publicas, cómo compartes la información, ¿vale? Y sobre todo, pues bueno, cómo crear relaciones, ¿no? Con lo cual es un dato importante. Yo creo que en el SSI una persona a partir de un 70 es un número, pues bueno, que es un número bastante bueno. No necesitas tener tampoco un número altísimo, creo que es un número considerable, ¿vale? En España el SSI es bastante bajo. Yo estuve en una reunión con Telefónica y con Linkedin el verano pasado y realmente me quedé asustado, ¿vale? O sea, decían una media de un número tremendamente bajo, ¿vale? O sea, pero no superaba, no llegaba ni a 30 el SSI. Madre de Dios. Para que os deis cuenta de... Sí, sí, yo me quedé realmente sorprendido, ¿no? Pero bueno... Pero eso es no... Ni tener el perfil completado decentemente. Claro, claro, exactamente. O sea, yo me... Perdón, para los clientes, el SSI es Social Selling Index. Social Selling Index, vale. Sí, sí, ese es el perfil, es el SSI. Y luego, más tips, al fin y al cabo, bueno, yo creo que LinkedIn es como... Es un escaparate abierto los 365 días del año y de ti depende, ¿no? De ti como persona comercial, ¿cómo quieres que te vean en ese escaparate? O sea, fíjate en otros, pregunta, o sea, pregunta a la gente si la gente está deseando que darte respuesta, ¿vale? Y mejora todo lo que puedas tu perfil. Y luego, lo que hemos comentado antes, ¿no? Que yo creo que escribir hoy en día, o sea, a mí me gustan ya cada vez más los perfiles ya casi... No es que no vea, al fin y al cabo, el headline o cuál es su trayectoria, ¿no? Pero lo que sí me gusta es cuál es... Sobre qué escribe, qué es lo que comenta, cuál es la visión que da sobre un punto. A mí cada vez me gusta mucho más eso y creo que aporta a una persona comercial, al fin y al cabo... Yo creo que un comercial es un comunicador. Es la punta de lanza para presentar qué hace una empresa. Con lo cual, si eres un comunicador y te comunicas con tus clientes, no sé qué miedo debe darte, ¿vale? Que no puedas publicar dentro de Pulse o que puedas publicar con un comentario dentro de la red social de LinkedIn, ¿no? Con lo cual, yo sería esos tips, ¿vale? Que te podría dar, ¿no? SSI, ¿vale? Un poco de que no lo mires, o sea, que mejores tu escaparate. Y luego que te quites ese miedo en la parte de escribir y que te lances y que, bueno, que esto es un tema de prueba y error. Exactamente, sí. ¿Puedo hacer una pregunta fuera de guión completamente? Sí, por supuesto. ¿Qué está pasando con los canales temáticos de LinkedIn? Que al principio los tenía muy relevantes, ahora ya no sabes dónde encontrarlos. ¿Te refieres a los grupos? Sí, sí, sí. Pero por países que todavía no, todavía no, hay en chino, en portugués brasileño, todos estos canales temáticos. La parte de Pulse, ya, ya. Bueno, todo se debe un poco al, hay un poco de caos, ¿vale? Con la nueva versión, ¿vale? No te voy a engañar, eso es un tema que todo el mundo conoce. Pero, bueno, yo creo que hay, insisto, hay una oportunidad ahí. Hay cosas todavía que yo, sinceramente, sigo analizando. Yo tengo el perfil actualizado a la versión 2017 desde enero de este año. Yo sigo todavía buscando cosas. Y te soy sincero, Luis y Daniel, o sea, yo no tengo todos los detalles, porque es que hay muchísimos cambios, ¿vale? Si noto cosas, bueno, pues que me faltan, pero lo mismo no entro en detalle. Y me gustaría entender cuál es el motivo que les han llevado a quitar esas funcionalidades. Si queréis, nos metemos ya en la parte de la herramienta. O sea, quitarle, por ejemplo, en la versión 2017, una de las patas importantes. Lo mismo esto que planteas tú, Luis, pues para una persona de ventas no es vital. Lo que sí es vital es, por ejemplo, que se haya quitado la búsqueda avanzada y guardar esas búsquedas. Yo creo que para una persona de ventas, pues, hombre, esto es una faena tremenda porque, lógicamente, es que necesitas segmentar, necesitas saber quién es tu buyer persona. Y, claro, todos los días que te tengas que meter una herramienta y todos los días que tengas que volver a hacer la misma búsqueda y todos los días que tengas que saber con quién has conectado y con quién no, pues, hombre, yo lo veo que es un poco faena, pero es la herramienta que hay y hay que acostumbrarse lo más rápido posible con el objetivo de continuar tu proceso. Es una herramienta, nada más. Ajá. Sí, lo que decías, Luis, Manolo, de los tips. Bueno, el escaparate es un poco la marca personal, ¿no? De cuidar esa marca personal y has dicho lo de escribir. Yo, de verdad, que lo repito de nuevo, yo creo que es una barrera muy grande. Nosotros, tú lo ves porque escribe, Luis también, y yo, pero yo me encuentro con gente y es una barrera más mental que lo que es tecnológica, ¿no? Porque tecnológica, pues, ponerte en Pulse y, bueno, pues, en cualquier lado buscas cómo escribir en Pulse y rápidamente, con cambiar el idioma rápidamente. Pero sí que hay una barrera muy grande, ¿no? O sea, construir esa marca personal hay veces que te lleva años. Ahora con Internet es mucho más fácil, porque lo que tardabas antes en Internet a lo mejor eran años o décadas. Ahora, prácticamente en un año o dos años, pues, más o menos, a tener una marca personal más o menos conocida. En mi caso, te digo, llevo año y medio y, de verdad, que todavía me queda mucho, pero sí que, o sea, con respecto a hace un año, totalmente, sí que lo estoy empezando a notar, ¿no? Pero sí que hay un miedo, ¿no? A decir qué dice, qué puede decir mi cliente, qué puede decir mi jefe, qué puede decir mi compañero, qué puede decir mis contactos, ¿no? Esa es una barrera mental, yo lo he notado bastante, bastante, bastante grande, ¿no? Y yo creo que el vendedor, el nuevo vendedor, por decirlo así, que hemos hablado muchas veces en este podcast, tiene que ir a liberarse, ¿no? Esa barrera mental, ¿no? Porque si no, en LinkedIn no vas a funcionar. Yo creo que puedes hacer las miles de conexiones con la gente, puedes hacer miles de contactos, pero si no interactúas, yo creo que de poco va a servir, ¿no, Manuel Luis? Sí, sí, sí. Es muy importante eso, o sea, si quieres que realmente luego te acepten las invitaciones, es más fácil ser un poco referente en tu sector, ser no solo un vendedor que vende, sino un vendedor que enseñe a tus clientes, que aporta valor, tienes que estar ahí compartiendo contenido. No digo que sea para todo el mundo, pero si lo haces es importante. Un tema que os quería comentar, llevamos 30 minutos, yo iría pasando a una pregunta que para mí es muy importante, que nos expliques a todos, porque hay mucha gente, mucha, mucha gente, que no lo sabe, que es Sales Navigator, que nos expliques qué es Sales Navigator, y sobre todo, para qué lo podemos utilizar como profesionales de las ventas, porque realmente hay mucho desconocimiento sobre esta herramienta y sobre sus posibilidades. Bueno, Sales Navigator es la herramienta premium de LinkedIn que está orientada a fuerza de ventas. Es una herramienta que tiene un coste mensual un poco alto, son 60 euros al mes, pero te permite hacer un montón de cosas. ¿Qué cosas puedes hacer? Bueno, lo primero es que te da acceso y te quita el ruido de las publicaciones de toda tu red y se centra solo en las personas target, así como en las personas que tú quieres seguir. Me explico. Vamos a poner un ejemplo. Si yo sigo, vamos a poner un ejemplo que yo no estoy conectado ni con Luis ni con Daniel, ¿vale? Y Luis y Daniel, de forma independiente, comparten, no publican, comparten un contenido a las 9 de la mañana. Si yo no estoy conectado, o si yo me conecto a LinkedIn a las 10 de la mañana, yo no veo eso que han comentado ni Luis ni Daniel. En cambio, si yo los tengo segmentados, esas dos personas con sus empresas, o los tengo monitorizados, mejor dicho, a Luis y a Daniel, yo me puedo conectar a las 5 de la tarde y yo voy a ver qué es lo que ha publicado tanto Luis como Daniel. Con lo cual, yo puedo o darle un like, ¿vale? Que a mí personalmente los like, pues bueno, tampoco es que me guste mucho porque no te da mucho recorrido, pero sobre todo lo que sí me permite es, si no conozco a esas personas, ponerles un comentario, generar una conversación para que a esa persona le llegue una alerta de que esta persona ha escrito algo sobre una cosa que yo he publicado, con lo cual te permite generar una conversación con esa persona. Eso sería uno. Dos, hay una... La herramienta de búsqueda se llama Lead Builder y Lead Builder te permite hacer una segmentación realmente brutal, ¿vale? Es una... Al fin y al cabo es... Vamos a... Para que todo el mundo lo entienda, es la búsqueda avanzada que tenías en la versión 2016, pero multiplicado por cuatro, ¿vale? Al fin y al cabo te permite hacer una segmentación grandísima, te permite guardar hasta un total de búsquedas, ¿vale? Que si no recuerdo mal creo que son 15. Sobre todo, luego te da datos de la red. ¿Cuántas personas... Por ejemplo, hay 8.7 millones de personas en España y 130.000 empresas, con lo cual ese dato lo tienes, ¿vale? Y encima lo que te permite, insisto, es guardar un número de búsquedas X y te permite buscar de forma ilimitada. No te bloquea porque la nueva versión ahora, 2017, bloquea mucho más el número de búsquedas como al fin y al cabo la tenías en el 2016. De cara a información sobre ventas, pues bueno, oye, que tú tengas... Si tú tienes, lógicamente, o tienes una base de datos o tienes ese target de empresas o personas, pues lógicamente, o sea, puedes hacer sugerencia. Te va a permitir ver las sugerencias de otros clientes, noticias de clientes. Fíjate lo importante que es esta acción antes de ir a una visita, ¿vale? Ver las personas que han cambiado de trabajo en los últimos 90 días, con lo cual tienes unas posibilidades brutales de contactar con ellas. Ver de ese target que has seleccionado otros similares, con lo cual te está abriendo el campo, ¿vale? O sea, que te está aportando una información adicional que tiene... Que si tienes una buena estrategia asociada, pues lógicamente, y una brillenta narrativa, pues vas a poder generar, pues, muchos más lists de los que tienes si no tienes la parte premium. Una cosa importante, ¿vale? Aquí, en la parte de Sales Navigator. La parte de Corporate. Si tienes una licencia Corporate, normalmente, ahora en LinkedIn, como hemos mencionado anteriormente, tú puedes ver el SSI. O sea, yo no puedo ver el SSI ni de Daniel ni el SSI de Luis. En cambio, si yo tengo una cuenta Corporate, el administrador de la cuenta sí puede ver el SSI de cada uno de los... de las personas que da... que otorga una licencia de Sales Navigator. Además, ¿vale? Un tema importante. Hay una telco muy fuerte en España que está ya midiendo, bueno, desde el 2016, que ya está empezando a medir a su fuerza comercial con el índice SSI, ¿vale? Con lo cual eso, pues, bueno, ya te dice mucho de cuál va a ser la tendencia. Y como último lado, ¿qué diría? Pues, bueno, te permite hasta unos... te permite hasta un máximo de 20 mensajes e-mails. Para quien no sepa lo que es un mensaje e-mail, un mensaje e-mail al fin y al cabo es establecer... O sea, te da la opción de establecer una comunicación directa con una persona sin que sea parte de tu red de primer grado. Además, te permite incluir documentos, ¿vale? Con lo cual, pues, bueno, para temas de sponsorización o publicidad de cara segmentada... Bueno, yo, por ejemplo, sé que el Instituto Empresa está haciendo ese tipo de acciones. Yo no soy muy partidario de que la parte publicitaria pues tenga un ratio de respuesta alto. Tampoco soy un especialista en ello, no lo voy a engañar. Pero, por ejemplo, sí sé... Y he visto datos de que el IES, por ejemplo, tiene un ratio de respuesta bastante importante en ese tema de sponsorización. Son campañas que hace, por ejemplo, a finales de agosto, primeros de septiembre, para enganchar en los máster. Con lo cual, al fin y al cabo, le va bien. Y como último punto, yo creo que esto es también muy importante. Es que te da poder ver 90 días atrás quién ha visto tu perfil, que a la diferencia de la versión gratuita solo te deja verlo con un retroceso de tres días y un máximo de cinco perfiles. Con lo cual, pues, bueno, creo que te da un rango bastante importante. Y sobre todo, lo que he dicho, las visualizaciones ilimitadas de los perfiles, que eso creo que es una parte para un comercial de vital importancia. Pues, interesante, ¿no, Luis? Bueno, yo estaba tomando notas. Perdón, estaba aquí tomando apuntes. No, está súper bien, ¿eh? O sea, por lo que veo. Yo creo que es muy importante esta explicación que has hecho porque hay un gran desconocimiento de la herramienta, ¿eh? Y del valor que puede aportar y esos 70 euros al mes comparado con la productividad que puede ganar un comercial son nada. Sí, es correcto, es correcto. Yo veo que la herramienta, a ver, ¿no? Yo la utilizo. Yo veo que es, o sea, sinceramente, para una persona comercial es un precio alto, pero yo me estoy encontrando, pues, con personas que hablo en LinkedIn, me estoy encontrando, pues, bueno, que en sus empresas ellos están pagando de forma particular la parte de Sales Navigator, están requiriendo ayuda, la empresa no se lo da y no le paga esa licencia porque dice, bueno, que es un coste muy caro y no sabe realmente, pues, bueno, está pensando cuál va a ser el ROI que va a tener sobre esa inversión. Pero, claro, la parte comercial, quien tenga que ser muy activo en la parte de prospección, es una herramienta clave que te aporta una ayuda que una vez que lo tienes, es que, con perdón, pero es que es muy difícil volver hacia atrás. Entonces, tienes que aprovecharla, pues, lo máximo posible. Yo hay una cosa que sí quiero decir aquí de todo esto es, y no tengo, o sea, he hablado con personas sobre, pero mismo estáis un poco, os ronda en la cabeza, la parte del email, cuál es el ratio de respuesta. Yo, mira, que hablo con personas y nadie me sabe decir una métrica exacta de cuál es el ratio de respuesta de los mensajes e emails. Yo, personalmente, o sea, he hecho acciones, unas me han funcionado, otras no, otras sí, o sea, no tengo una medida clara de cuál es el funcionamiento. Creo que es un valor, ¿vale?, porque puedes enviar un mensaje mucho más largo, te permite personalizar más y te permite añadir documentos, que eso es importante, pero no tengo todavía, o no le sé coger todavía el truco al 100%, pero no tengo un dato claro de una metría, decir, oye, mi ratio de respuesta es del 7%, no lo tengo. Y he hablado con la gente de LinkedIn y cada uno te dice un dato, con lo cual digo, bueno, aquí hay algo que no cuadra o no tenemos una experiencia de uso sobre esa función, la concreta, para decir, este es el ratio de respuesta, ¿no? Sí, es parecido a un email. Lo que decías lo de los mensajes estos de email a personas que no están desde tu primer nivel, por decir así, de contacto, todavía sigue existiendo en la versión 2017 los mensajes en grupos, o sea, que creas que no, oye, todavía funciona, no, Manolo, si coincides en un grupo puedes enviarle un mensaje privado, que no es un email, pero bueno, es un mensaje privado, ¿no? Yo, Daniel, si no me equivoco, creo que en la versión 17, o sea, ahora me pillas en la pregunta, ¿eh? no, te lo digo que sí, pero lo he hecho yo hace unos días. ¿Sí puedes hacerlo? Sí puedes hacerlo todavía. Vale, es que yo lo estuve mirando hace poquito y no me permitía, igual que antes, habéis mencionado una cosa, por lo menos yo lo hice la vez pasada y me permitió, no sé si, yo creo que lo hice ya con la versión, con la versión nueva, en ese sentido, no sé si me ha pillado entre que la hice con la vieja y se ha quedado con la, y se ha quedado la nueva con la vieja, pero vamos, que ahora mismo estoy comunicando con una persona que no está dentro de mi rango de primer nivel, a través de esto. Igual lo hiciste a través de grupo, entonces... Sí, sí, lo hice a través de grupo. Sí, sí, lo hice a través de grupo. Ah, vale, vale, a través de grupo sí puedes. Sí, sí, a través de grupo. No, te digo que es la única de las cosas que no han quitado todavía, digo, a través de grupo. Pero calla, calla, no lo digas en el podcast. Que como nos estamos escuchando... Que queda ajeno, bueno, creo que tiene, no sé si son 15 me parece, o por ahí al mes, que te deja hacer, pero bueno, es una de las cosas, una de las ventajas que la gente que no tenga, por decir así, Design Navigator, hay una opción gratuita, por decirlo así, que es si una persona pertenece a un mismo grupo tuyo, la búsqueda, puedes buscar a esa persona y mandarle un mensaje privado. Pero bueno, nada más. Pero no te cuenta como email, ¿eh, Daniel? No te cuenta, no te cuenta. No, no, es parecido, ¿no? Tiene las mismas características, pero está dentro del grupo. Exacto. Pero bueno, pero te deja, te deja adjuntar cosas, enviar links, eso es muy importante, o sea que, que también se puede enviar información, ¿no? En ese sentido, o sea que, hay que aprovechar las cosas que son gratuitas, oye, pues si se puede, se puede, ¿no? Tienes cosas en la vida, se anda gratis, se anda aprovechar todo lo que puedas. Totalmente. No, de todas formas, volviendo un poco al tema, yo creo que, para una persona, o sea, entiendo que hay, hay bastantes conocimientos a la parte de, de LinkedIn Sales Navigator, yo creo que una persona comercial, que bueno, que esté haciendo un uso, yo sobre todo, que les diría, pues lógicamente, oye, si a ti la versión gratuita, te está funcionando, te estás teniendo respuestas, estás llegando bien a tu cliente, estás contactando con la, con la, con la red, y te está un poco dando esa visibilidad que tú quieres, si te funciona, ¿para qué vas a cambiar, ¿no? Lógicamente, pues yo lo veo bien. Ahora, si ya tienes que entrar más, a buscar más perfiles, a buscar más, más personas, en ese caso, pues bueno, oye, tienes el LinkedIn, te da 30 días de prueba, con lo cual, oye, prueba la herramienta, y si ves que te convence, pues ir adelante, si no, pues siempre tienes opción de volver hacia atrás, ¿no? Pues, muy bien, ¿no? Luis, todo, bueno, todo, vamos, estupendo, pero estupendo. Ahora, hola, hay una cosa, adelante, ahora. Sí, hay una cosa que habéis mencionado antes, que no se me olvide, y es que no sé si os ha, que a mí me está ocurriendo, y es con la parte de publicación en, en, en pulse. Cuando yo tengo el, o sea, si yo tengo el perfil en español, tengo que darle 24 horas, teniendo el perfil en inglés, para que me permita publicar, si no tengo las 24 horas, a mí, no sé por qué, no me deja publicar, y he hablado con la parte de, 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 de suporte de LinkedIn, y me dice, no, no, es que, siempre me dice lo mismo, no, es que usted no puede publicar, porque la versión española, no deja, digo, ya, ya, pero es que yo cambio el idioma al inglés, y me dice, ah, vale, entonces, en ese caso, espera 24 horas, y ya te deja publicar. Antes, antes era, antes era inmediato, eh, porque era un truco que yo explicaba en mis cursos, antes era inmediato, tú cambiabas a inglés, y ya te dejaba publicar, ahora igual ya lo han cambiado a 24 horas, para que no hagas eso. desde luego, a mí, a mí me tarda 24 horas, entonces, lo que tengo que hacer es, pues no sé, si publico los martes, o los miércoles, pues lo que hago, ya sé que el domingo por la noche, lo pongo un poquito más, para, para llegar a tiempo, ¿no? Muy bien. Bueno, Manolo, hablemos de la, de la versión nueva, de LinkedIn, eh, y qué cambios nos esperan, tú que estás ahí en contacto con, con la gente de LinkedIn, eh, hablemos de cosas buenas de la versión nueva, ¿no? Que nos hemos puesto ya, la hemos puesto a caldo, Luis y Manolo, eh, vamos a, eh, bueno, que te, cuéntanos cosas, o, o cambios que, que, un poco el feedback también de la gente, eh, que te ha dicho, como, como lo ve, o, eh, o, a ver, cosas nuevas, cuéntanos un poco de la versión de LinkedIn. Yo, yo, yo lo que he recibido es, bueno, veo, veo, veo de todo, veo que algunos la critican, otros la lavan, eh, yo, sinceramente, y os lo he dicho antes a los dos, yo creo que al fin y al cabo, pues, bueno, es una, es una versión, es un cambio bastante fuerte, bastante importante, en algunos puntos veo que tiene fallos, pero, bueno, hoy es lo que hay, y hay que, y hay que acostumbrarse, ¿no? Vamos a, más bien al detalle de, de cuáles son los cambios. Bueno, los datos que nos dio LinkedIn en, en enero, es que, bueno, el dato mundial que hay de la red, ¿vale? De todas las personas hay 480 millones, y nos mencionó dos datos importantes, uno, que, eh, el, que solo el 5% de la red de los 480 millones habían hecho una migración a la versión 17, creo que la, la versión de migración a 2017, el impacto más fuerte ha habido, ha sido en Inglaterra, en Inglaterra dentro de MEA es el país donde más, eh, usuarios de LinkedIn hay, que creo que roza casi los 20 millones, es una verdadera bestialidad comparado con España, Italia y Francia, y lo que nos dijeron es que ese 5% era la migración que se había hecho, y que el objetivo para 2017 era llegar a un 25%, no hay, o sea, no hay, nadie te va a decir, oye, a mí me va a tocar hoy o me va a tocar mañana, no se sabe, o sea, tú lo mismo un día te levantas, ¿vale? y dices, pero bueno, con perdón, pero coño, ¿qué me ha pasado en la, en mi monitor? Por lo que te ha pasado es que te han migrado a la versión 2017 y que necesitas, pues bueno, toda una curva nueva de aprendizaje para saber dónde estaban las cosas que estabas haciendo, estabas haciendo antes, ¿no? Más cosas así que vengan, lo que han hecho ha sido una versión muy, eh, darle una orientación completamente a la versión mobile, o sea, los iconos si lo ves es muy similares a los del móvil, pero esto, ¿por qué viene? nos dijeron que esto sí que es espectacular, que el 58% del tráfico de LinkedIn venía de la parte móvil, ¿vale? y otro dato más espectacular es que, eh, que tenías cinco segundos para impactar, eh, porque al fin y al cabo, como tienen desde el móvil, pues el headline es importante, entonces desde aquí yo diría una cosa, una cosa importante y es, lo primero, revisa tu perfil desde la versión móvil para verificar que ese headline se ve de forma correcta, eso es un tip que doy y, eh, eh, sobre todo una de las cosas importantes es, ¿vale? y esto sí que es bastante importante, igual que en la versión 16, 2016 de la versión móvil no podías personalizar las invitaciones de conexión, en la versión 2017 en la parte móvil sí puedes personalizar el mensaje para enviar una conexión, con lo cual eso, pues, oye, eso es un aplauso dentro de las críticas que le han dicho, es un aplauso con lo cual, pues bueno, lo que han hecho ha sido mirar mucho la parte de móvil y con lo cual han solventado una serie de problemas que había, que a día de hoy, pues bueno, yo creo que es bastante importante. Cuando edite el podcast, a ver si meto un aplauso aquí enorme, bravo. Bueno, hay que ponerle bien, porque no es importante. Es muy importante, eso está muy bien. Está muy bien el personalizar. Yo he visto algunas cosillas ahí que no está mal, por ejemplo, por ejemplo, me acuerdo en el perfil antiguo, el 2016, te digo yo, en desktop, en móvil se podía hacer, en desktop, o sea, en formato en ordenador o normal, de mesa, no se veían las publicaciones de las personas, es decir, por ejemplo, publicaba una persona, digo yo que fuera de Pulse, y sin embargo, ahora sí puedes ver, ¿no? Todo el timeline, o sea, lo que ha hecho la persona, te metes en el perfil de la persona y puedes ver todo lo que ha hecho, ¿no? Lo cual me parece interesante, ¿no? Porque puedes ahí también, pues una persona te interesa, la has visto y ve que ha publicado cosas, pues le puedes hacer like o ves un poco el interés de cosas, ¿no? O sea, en ese sentido me ha gustado, la nueva forma de ver los perfiles, que antes era imposible. En mobile sí se podía ver lo que había hecho esa persona, en mobile sí se podía, pero digo yo, en desktop, o sea, en formato normal de mesa, pues no se podía. Y luego algo también importante es, por ejemplo, cuando buscas una empresa, pones, no sé, pues Telefónica, o Pulseol, o cualquier empresa, pones los posts que, o personas que han lanzado un post de esa empresa, me parece muy interesante, no sé si más no lo has visto, también de esa parte. No, esa funcionalidad. Me ha gustado muchísimo. Vamos, lo podéis ver a los oyentes, también vosotros, o sea, tú buscas, pones el nombre de una empresa, y en las búsquedas, te parece el grupo de la empresa, o cualquier, te pone el contacto, y te pone una parte que es post, y pone los posts relacionados con la empresa, que normalmente son personas de la empresa, y puedes averiguar qué personaje de la empresa es más activo en subiendo cosas y demás, o sea, de verdad que son cosas que tienes para rato ahí, para averiguar cosas nuevas, pero me llama la atención que ves los posts de personas de la empresa o relacionadas con esa empresa, lo cual me gustó mucho. Pues eso está muy bien. Hay una cosa importante también en la versión 2017 que a mí me ha parecido que está bastante bien, es la parte de learning, ¿vale? Cuando entras arriba, al lado de tu foto, a la derecha, hay como unos nueve puntos, si clicas en esos nueve puntos, vas a ver una parte que viene de learning, ¿vale? Que es al fin y al cabo, pues bueno, toda la plataforma de learning vía vídeo. Yo he estado viendo varios cursos, y la verdad, pues bueno, me ha parecido que es una plataforma que está, bueno, me ha parecido interesante, y sobre todo, pues indica un poco que el vídeo, pues lógicamente, estos señores se lo están tomando en serio, y creo que va a ser una forma de comunicación bastante importante. Luego, otras cosas así que he visto chulas, es un ícono que se llama Lookup, Lookup al fin y al cabo es como si fuera una parte de mensajería grupal. Nosotros lo estamos probando dentro de Execus, la verdad es que, bueno, estamos contentos, estamos sorprendidos de las cosas que puedes hacer, y bueno, son cosas que antes no tenías, y que ahora, pues bueno, una vez que las pruebas, pues como que le vas, vas sonriendo un poco más, ¿no?, con esta versión de 2017, ¿no? Sí, esta me la encontré cuando grababa el vídeo de la versión de 2017, me la encontré ahí, le di, es una especie, no sé si conocéis, Slack, es una especie de Slack, ¿vale? Pero bueno, ya que, si ya que estás en LinkedIn, pues ¿para qué te vas a ir a Slack? Yo no soy un gran fan de Slack, la verdad, creo que le faltan muchas cosas, y esta estaba bastante bien. Además, combina un tema que creo que LinkedIn está potenciando mucho, que es el tema de la mensajería, quiere, la mensajería de LinkedIn funciona muy bien, yo hay gente que no conozco, que antes de ir a la reunión le envío un mensaje por LinkedIn y me contestan, y oye, la dirección es aquí, está, está funcionando muy, muy bien eso, ¿eh? Yo la utilizo muchísimo, y a mí es que cada vez me gusta más, o sea, funciona muy bien, muy bien, y estoy totalmente de acuerdo con vosotros, que es que es muy cómoda, y sobre todo, pues bueno, oye, pues tener ahí mucha información, y lógicamente, pues oye, yo creo que es un canal de comunicación, que al fin y al cabo, en el móvil, es como un WhatsApp, te llega una alerta que te sale en el móvil, exactamente, es vital, ¿no? Es como si fuera un WhatsApp, sinceramente. Exactamente, el WhatsApp también funciona muy bien, ¿eh? Sí, sí, eso es verdad. Sí, pero a un cliente que no conoces todavía, no lo tienes en WhatsApp, entonces, cuando vas a la visita, tienes alguna duda, etcétera, a mí me ha salvado más de una vez la vida, y luego hay gente, que es que la verdad es que los mensajes van por LinkedIn, no sé por qué, y no van por WhatsApp, no van ni por WhatsApp, ni por otra cosa, y bueno, si te permite una comunicación, o sea, a mí me ha gustado mucho esta potenciación de LinkedIn como mensajería también. Sí, y Manolo, para los que nos escuchan, que seguro que hay muchos freelance por aquí, hay una versión que todavía no ha llegado a España, que es la versión de freelance, de contratar freelance a través de LinkedIn, ¿sabes algo si va a llegar o cómo está el tema? Sabemos algo, pero no podemos comentar, no podemos comentar. Están trabajando en cositas interesantes. No, va a ser un cambio muy importante. No tenemos, ahora fuera de bromas, no tenemos tampoco, lo han mencionado, pero no tenemos ni detalle, o sea, ni cuándo lo van a sacar, ni qué van a hacer, solo han mencionado que están trabajando, igual que están trabajando mucho, que yo por ejemplo, oye, luego también un poco, cuando vas a las certificaciones, pues te dicen, oye, tú como, o sea, ¿qué nuevo servicio apuntarías? Pues yo, o sea, soy un claro, defensor de decir, oye, a mí me gustaría que hubiera una integración real con CRM, porque solo tienen con Salesforce y con Microsoft Dynamics, pero coño, monta un, perdón, monta un API y da la opción de integrar, pues con HubSpot o con SumaCRM o con otros, ¿vale? pero da facilidades porque, porque la gente lo está deseando como locos. Aquí detrás, aquí detrás viene otro aplauso, ¿eh? Bien. Sí, sí, buenísimo. Yo estoy probando, el otro día, pues no sé, llegando, no sé cómo descubrí una Suma, PipeSync, estoy probando esa. Sí, sí, la he probado, la he probado, sí, muy bueno. Yo la uso y la uso con muchos clientes, funciona muy bien, cuidadito si tenéis mucho volumen, cuidadito, ¿vale? Por si tenéis... Estoy trasteando, estoy trasteando y me ha gustado, pero insisto, volviendo al otro tema, o sea, yo creo que es una de las asignaturas pendientes, de LinkedIn, de integración con el CRM, yo creo, nos dijeron que este año, lógicamente, iba a haber un gran avance, pero vamos, yo es que esto lo estoy diciendo y lo pido a gritos, hombre, señores, pónganse a trabajar y den facilidades, porque no hay nada mejor que tener integrado, ¿vale? Toda la parte de prospección que haces en LinkedIn, que lo puedas tener en tu CRM, es que es de cajón de madera, vamos. Sí, bueno, los oyentes que no sepan que PyChimp es como un integrador entre MailChimp, que es un email marketing, normalmente email marketing, y un CRM que es PyDrive, ¿no? Bueno, pero tienes 50 integraciones, en estos momentos, con PyChimp. El programa, sí, pero bueno. Cuando dices, espera, cuando dices 50 integraciones, Luis, ¿te refieres que solo puedes tener 50 contactos? No, tienes 50 productos que se pueden integrar, yo, por ejemplo, tengo dos cuentas de correo diferentes, con todos los contactos sincronizados, ¿vale? Y entonces, yo sé que entre en una o entre en la otra, yo voy a tener todos mis contactos ahí. Tengo nuestro sistema de inbound marketing, que se llama Sharp Spring, sincronizado también con mi correo de Google. Es decir, yo tengo los mismos contactos en todas partes, no falla nunca. Ahora, un cliente muy potente, que tenía más de 25.000 contactos, ahí, bueno, tuvimos que hablar con ellos, con el desarrollador del otro lado, no, o sea, si tenéis 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 8.000, funcionará perfecto. Cuando os vayáis más arriba, cuidado, más arriba de los 5.000, cuidado. Ya, 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 bueno, es bueno saberlo, bueno saberlo. Pero para el otro, me estoy encantado. Pues fenomenal, pues fenomenal. Yo creo que, bueno, el tema del, yo creo que el tema de los freelance, Manolo, y eso va a haber un cambio bastante bueno, porque ahí sí que los freelance tienen que tener mucha marca personal, tienen que demostrar, yo creo que ahí va a haber un cambio muy grande, ¿eh? Hombre, solo, yo, vamos, solo digo, o sea, un dato, creo que en Estados Unidos, el 46% de las personas que trabajan, si no recuerdo mal el dato, trabajan de forma independiente, o sea, no podemos decir que son, son nómadas, ¿no? Autónomos, podríamos decirlo, ¿no? Con lo cual, lógicamente, pues bueno, siendo una herramienta, pues que parte de Estados Unidos, con toda la parte de integración con Microsoft, pues lógicamente, yo creo que va a haber sorpresas, y que, y aparte, ellos quieren, o sea, ellos lo dicen, o sea, hay una herramienta que se llama LinkedIn Economic Graph, ¿vale? Si queréis, os paso el texto, pero lo que pretende, o sea, hay un vídeo en YouTube que lo podéis ver, que lo que pretende es un poco, bueno, pues dar o reorganizar, ¿vale? Todo el ecosistema empresarial, y todo un poco, pues monitorizar, y que todas las personas estén conectadas en red, con el objetivo de que, bueno, que cada uno pueda hacer interactuar con las personas, que sea de forma más fácil, el modelo de famoso Nokia de Connecting People, pues igual. Pues me parece súper bien, porque yo es un modelo que creo en él, pero no sabéis cómo creo. Ya veis cómo funcionamos nosotros en Agile Sales, que una gran parte de nuestro equipo no está en plantilla, son independientes que trabajan con nosotros. Claro, claro, ese es el modelo al cual se va, y yo creo que ese modelo va a evolucionar en España, pues ya más creo que de forma rápida, sinceramente. Es el nuevo modelo de trabajo que va a llegar, está clarísimo, o sea, que eso es así. O sea, que pues nada, chicos, vamos a resumir un poco todo, rápidamente, Luis, ya no... Sé que haces buenos resúmenes, Daniel. Nada, pues... Sí, sí, muy buenos. Haces muy buenos resúmenes. Es un crack, yo no sé cómo lo hace. Bueno, vamos a resumir rápidamente, que luego nos ha agarrado mucho tiempo. Bueno, bueno, a ver, preguntamos a Manolo si se puede realmente conseguir el LinkedIn, Manolo nos dijo que, que bueno, que a lo mejor, bueno, de alguna forma, pues la gente, pues no, realmente nos explicó un poco, por qué, nos preguntó por qué, por qué usar esta red, el mayor poder de los compradores en esta red, nos comentó un poco que el 57%, no, el 97% de las demás en frío eran efectivas, el 75% de los compradores de 2B también están en esta red, también nos explicó que, bueno, los procesos de compra también involucran a muchas personas, a cinco personas, y diferentes formas, por así decirlo, por así decirlo, de acercarse a los compradores, ¿no? El mayor poder, por así decirlo, de los compradores, está en esta red, y, finalmente nos dijo que sí, ¿no? Que es la nueva forma de vender, y que los vendedores, pues no, se tienen que actualizar, ¿no? La segunda parte, ¿cuáles son los principales problemas que los vendedores? Nos comentó un poco también lo que es, nos comentó un poco la narrativa, que debe estar mejor trabajada, mejor propuesta de valor hacia los clientes, ese rechazo, ¿no? Que sentimos los vendedores, que a veces está mal hecho, Esa propuesta de valor, también el perfil de modo CV, ya no está, de currículum, hay que cambiarlo, también de LinkedIn, es otro tipo de aportación de valor, lo que es el título, el extracto, Este tipo de cosas que nos ayudan un poco a vendernos, ¿no? En cinco segundos, como dijo Manolo, y también el miedo a escribir, que es una de las cosas también, que también lucho, y, bueno, lucho, de alguna forma, hablo con vendedores, y es una forma más mental, ¿no? Que tenemos un poco con la gente de ventas, ¿no? También el problema de conectar con la gente, también nos comentó, y que nadie nos ha enseñado a vender en redes sociales, que yo creo que esa es la frase, por no decir Luis, del podcast, ¿no? En general. Luego también nos comentó un par de tips, nos comentó el tema del CSI, ¿no? Del CSI de LinkedIn, que es el Social Selling Index, que un poco nos indica nuestro nivel en LinkedIn, ¿no? Con diferentes temas de cómo compartimos, cómo establecemos relaciones, diferentes puntos, son cuatro puntos, y, bueno, que es muy importante, y ciertas empresas también están aplicándolas, nos comentó también de una empresa de Teleco, que está aplicando sus comerciales, y hay que mejorarlo, ¿no? Entonces, de hecho, hay tips y todo, vídeos, ¿no? y todo para que nos deje un poco el CSI, lo podamos mejorar. Bueno, nos comentó también que LinkedIn es un escaparate, es decir, esa marca personal, hay que trabajarla, el tema de describir, ¿no? Que tenemos que comunicarnos con nuestros clientes, si nos comunicamos offline, por supuesto, no tiene que ser online, y, y bueno, una de las cosas también, que, bueno, que tenemos que, tenemos que mejorar, ¿no? Nos habló también del 6 Navigator, ya en la cuarta parte de las preguntas, ¿cómo ha ido a la profesionalidad de las ventas? Nos dejó bastante, bastante caro, ¿no? De alguna forma, el 6 Navigator es para gente de ventas, está claro, la gente que esté interesada, son 60 euros al mes, pero, pero bueno, si, si sacas ese rendimiento, o pides, o realmente, se busca esa profesión de una forma más, más notoria, pues sí que te va a merecer la pena, nos comentó varios puntos, sobre todo, de alguna forma, nos evita ese ruido de las publicaciones de toda nuestra red, ¿no? Y realmente, vemos esas publicaciones de personas que nos interesen, lo cual nos puede generar conversaciones, ¿no? Hacer un like, o hacer un comentario, ¿no? Muchas veces, en la red, cuanto más contactos tengamos, pues es mucho más difícil, ¿no? De ver aquellas publicaciones que nos interesa, cuando tenemos el LinkedIn, pues gratuito, ¿no? Una herramienta bastante importante, Lead Builder, pues tiene unas búsquedas avanzadas, con segmentación, bastante potentes, nos dejan ver todo tipo de búsquedas, ver la cantidad, número de perfiles, yo creo que en la versión 2017, incluso es peor que la 16, Que nos deja ver menos perfiles, después, pues bueno, también ver esas noticias de clientes, y demás, los mensajes de email, también muy importante, también muy importante, incluir documentos, incluso mensajes de email, a contactos que no sean de primer nivel, Puede ser de segundo, o de tercer nivel, y nada, también otra cosa importante, que nos deja ver, la gente que ha visto nuestro perfil, 90 días atrás, también nos completó, nos completó, la licencia corporate, también, que es importante, también de empresas, son paquetes de empresas, pero en general, de verdad que si tienes, tus clientes están en LinkedIn, y tienes una profesión, bastante destacada, pues yo creo que te debes pensar, pero bueno, sigue siendo caro, es verdad que las empresas, lo deben pagar, pero bueno, vamos a ver, si es necesario, pues oye, tendrás que pagar, nos hablamos de las novedades, ya en la quinta parte, de las novedades del 2017, para LinkedIn, y los cambios, bueno, la interfaz está clarísima, el cambio que ha habido, nos ha dicho algo Manolo, que me ha llamado la atención, que está la versión, tanto de esto, que está girando, a una versión mobile, que es un poco lo que, lo que nos ha comentado Manolo, también hay muy importancia, el headline, lo que es el título, también, rápidamente, para que nos reconozca, rápidamente, esa aportación de valor, también nos deja personalizar, los mensajes, en lo que es este, en la versión mobile, antes no se podía personalizar, las invitaciones, y bueno, también hablamos, de la parte de learning, también yo comenté, el tema de buscar, encontramos los posts de empresas, cuando buscamos empresas, look up, también una especie de slack, y luego, diferentes novedades, sobre el tema, de freelancers, de linkedin freelancers, que puede cambiar, cuando llegue a España, porque creo que la inversión americana, pues puede cambiar, el linkedin de una forma, notoria, pues yo creo que por aquí chicos, ya está todo, me dejas de piedra, la capacidad de análisis, que tienes, en el resumen que has hecho, espectacular, lo has bordado, qué bestia, sí, impresionante, a mí en cada podcast, me deja, madre de Dios, y este era, especialmente, yo creo que es el más complicado, que ha hecho, madre mía, me dejas flipado Daniel, qué bestia, qué capacidad de análisis tienes, enhorabuena mucho, eso es importante, bueno, ya con el transcurso de los podcasts, ya vas cogiendo tablas, porque al principio, madre mía, se me va de todo, pero bueno, vamos viendo, yo creo que, has hecho un resumen fantástico, vamos, fantástico, enhorabuena, espero que la gente lo escuche, yo no creo que no lo escuche mucha gente, porque yo creo que llega el momento, el resumen, y yo creo que ya lo ha pagado, pero bueno, llevamos una hora y diez minutos, no sé si llegan, por eso, yo creo que ni llegan, pero bueno, trato de hacer los resúmenes, los más sintetizados posibles, pero bueno, esto es así, y nada Luis, pues Manolo, encantado de haberte tenido aquí, espero que no sea la última vez, que estés por aquí, ya hablaremos más, de hecho, bueno, tenemos ahí el 23, el Meetup, los que están en Madrid, bueno, ya se enteraréis, si nos seguís, está Manolo con nosotros, servidor y Eduardo Laseca, estaremos en Madrid, en la sala Silke, ahí en Alcobendas, el que esté en Madrid, pues oye, nos podéis conocer, ¿no Manolo? Estaremos ahí. El 23 de marzo, en la sala Silke en Alcobendas, las siete de la tarde, ahí estaremos, y quien se quiera apuntar, pues que se venga, que seguro que lo pasará muy bien, y encima se llevará unos buenos, unos buenos tips de ventas. Exactamente, pues nada, ¿dónde te puede encontrar la audiencia, Manolo? Pues me pueden encontrar en dos sitios, uno en mi blog, manolovidal.com, si me quieren buscar, lógicamente, en LinkedIn, en LinkedIn como Manolo Vidal, o en el podcast, que es LinkedIn Podcast, yo lo tengo en iVox, Spreaker, en iTunes, y también están en YouTube, o sea, de variedad absoluta, para que te localicen, de la forma más rápida. Perfecto, Luis, ¿y a ti? A mí, donde siempre, en AgileSales, Luis, arroba AgileSales.pro, AgileSales.pro, para que se entienda bien, y en Luis, arroba LuisFone.com, acordaros, por favor, de esos maravillosos likes, esos maravillosos comentarios, que nos ayudan a seguir adelante. Exactamente, exactamente, yo DanielRanzero.com, mi plataforma digital, y bueno, pues muchas gracias a los dos, y nos vemos en el próximo Bocas, un saludo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, y hasta pronto. Adiós. Hasta luego. No olvides suscribirte, para estar siempre al día, de las últimas tendencias, en marketing y ventas. Hasta pronto.